Amigos de La Tijera Lucha Libre, el buenísimo hijo de histeria, creo que se logró el objetivo, llenaron el lugar, al final esta parte de ayudar a un hombre que vaya, que has tenido un gran contacto con él siempre de la mano de The Monster. Así es, pues como te digo, para mí es una gran satisfacción poder estar aquí apoyando al profesor, ya que es mi profesor y me ha ayudado bastante a lo largo de mi trayectoria. Al final lo que es la lucha libre, estos riesgos que conlleve este deporte. Así es, bien dice, no uno sube y no sabe cómo va a bajar, desgraciadamente le tocó al profesor, pero no queda más que apoyarlo y que le echen ganas y que se recupere pronto para poderlo ver de nuevo no se ha acordado. Hoy el resultado creo que fue lo de menos, la importancia, lo importante era ayudar y apoyar a The Monster. Así es, aquí si se ganaba o se perdía, no era el objetivo ese, aquí era el objetivo apoyar a la gente y apoyar al profesor The Monster y creo que la gente respondió bien, fue casi un lleno y la verdad es que ojalá y les sirva de mucho al profesor. Al final reflejado, ¿no? Está ahí también, no solamente el trabajo que ustedes realizan, el que aparezcan en un cartel, sino lo que es un gradador y sobre todo la persona detrás del personaje de The Monster, que aquí está el público apoyándolo. Así es, yo creo que el profesor se ha dado a creer mucho y la gente pues le respondió bien. Mucha gente decía que el lugar, que las condiciones del evento, que era muy rápido, pero creo que ahí está la prueba de que todo se puede y la gente respondió bastante bien. Perfecto. Hijo de historia, como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras. No agradezco a ustedes por el espacio y venga.